Muchas gracias. 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 La propuesta del orden del día es una aprobación. Punto número 3. Definición de la magistratura de la avenida Jacarandas en lo que respecta al tramo de Guadalajara y por los años. Flores Sur y avenida Jacarandas corre de norte a sur. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, para el sur del día. Perfecto. Quien esté a favor de aprobar el orden del día es una aprobación. Muchas gracias. Entonces, nos vamos, si gustan, como ya lo leímos y lo tenemos todos en el orden del día, nos vamos directamente al punto. El ingeniero Roberto Franco se encuentra aquí para darle continuidad al tema que tenemos, como les mencionaba hace un momento, tenemos ya tiempo queriendo definir el nombre correcto o el que dejaremos de manera oficial en la avenida Jacarandas. Entonces, este, ayer tuvimos el acuerdo de que nos reuníamos en el día de hoy porque en la comisión del día de ayer quedó que lo dejábamos como avenida Jacarandas, todo el tramo. Sin embargo, pedimos una relación de los números oficiales de la avenida para que tú nos presentarás y ya pudieras terminar si quedan como Jacarandas poniente o de qué manera que la avenida. Entonces, ahora... De acuerdo con la investigación que se hizo, hay 18 predios no más por esa avenida, de los cuales nada más 8 tienen el nombre de Avenida Jacarandas, las plantas prediales, y la mayoría aparecen sin número. Casi todos aparecen sin número. Existen predios con la calle, con el nombre de calle Gómez Morín, existen predios con la calle de los Arcos y existen predios con la calle de los Portales. O sea, la misma avenida están todos esos... Mira, el detalle es de los Arcos y los Portales, puede ser porque estén en una esquina y las puertas prediales se arregló por la otra calle. Eso es normal. Sí, pero los que tienen nada más frente al final Jacarandas, pues prácticamente son una eternidad de Gómez Morín y de Jacarandas. Yo sí soy de Jacarandas. Sí, tú sí eres de Jacarandas. Yo tengo ahí una propiedad, yo fui de Jacarandas y tengo un número oficial. Exactamente. A la señora, que es el caso de Antonio, a la señora Manoberto Martín Padilla, se le otorgó el número oficial 1565 en abril del 2006, pero físicamente tiene 1568. O sea que nomás de siete números que se otorgaron, nomás dos están en servicio y uno está mal. Yo no le veo ningún problema que se llame de Jacarandas. Porque son los medios. Exactamente. Y yo tengo mi papel que le dice 1568. O sea... En papel. En papel. Puede ser que sea de Rosas de Hacienda, no me podría dar de alta. Porque él tiene que ir a verificar que esté el número correcto. Sí. 568 es correcto en los papeles. Sí. Sí. Entonces, la propuesta sería que quede como Jacarandas Poniente y Jacarandas el resto. Sí. O sea, de la comandancia de la policía, esa línea de Jacarandas. Sí. Y nada más, la que daba a Coca-Cola, la que daba a Jacarandas Poniente. La que daba al boulevard, la que daba a Jacarandas Poniente. Muy bien. Habría que... Bueno, yo insisto en que se notifique a los... A quienes están ahí registrados. Hay muchos pandillos. No, por eso. A quienes ya tienen un número oficial. Ah, sí, sí, sí. Tienen una construcción. A ellos sí se los notifique. Ya los de los pandillos, pues en algún momento van a ir a solicitar el número oficial. Esa línea ya para el cerrar. Sí, así es correcto. Lo que hacemos ya. Sí. Sabes que antes tenía... Quienes ya tienen un número, quienes ya tienen una construcción, que sí se los notifique. Hubo cambio. Hubo cambio. Claro. Se agrega Poniente para el ordenamiento... Sí, sí, sí. Para diferenciar. Claro, diferenciar. Para no crear más construcción. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, bueno. La idea es que tú nos aclararas de manera... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está el rollo? Y no sé si ustedes tengan a bien aprobarlo así, como aclararles Poniente. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, yo estoy porque ahí sí quebran mucho. Y es una ventaja. Perfecto. Entonces, ya ve como el gran disponiente. El Sarturo lo está poniendo como un acuerdo de la comisión para que ya quede de manera oficial. Sí, sí. Y yo me encargo de lo demás. Y ya déjame interno a Dios. Que nos llevaras un documento y se hace el cambio. Y ya se hace. Sin ningún problema. Excelente. Entonces, pasamos al punto número 5. ¿Cuánto? Cuatro. Aquí dice cinco. ¿Cuánto? No. No. Bueno. Perfecto. Nos vamos al punto número 5, que sería, todas una, siendo las 13 horas con 49 minutos, damos por clasurada a esta comisión, número 18, de que hay estacionamiento y nomenclatura, hoy, miembros, el 25 de septiembre de 2019. Muchas gracias a todos. Gracias.